La Dirección de Tecnologías de la Información y Conectividad, así como personal de servicios públicos municipales, realizó recientemente la instalación de antenas para proveer el servicio de Internet inalámbrico en diferentes partes de Progreso, así como en el puerto de Chelem, informó su titular Julio Javier Fleites Amaya. El funcionario municipal explicó que el servicio llevaba bastante tiempo deshabilitado, por lo que el alcalde Julián Zacarías Curi encomendó atender el tema y brindar a la ciudadanía acceso a las nuevas tecnologías de la información. En ese contexto, la dependencia en coordinación con personal de servicios públicos municipales comenzaron los trabajos pertinentes en los Parques de La Paz, José María Morelos, Vicente Guerrero e Independencia, de igual modo en el Parque de la Comisaría de Chelem, Puerto. Fleites Amaya indicó que el Internet ya es una herramienta indispensable, precisó que quienes no cuentan con este servicio en casa pueden acudir a los parques a concluir tareas o bien emplearlos para comunicarse con sus seres queridos que radiquen fuera del Estado. Notivision.